Bueno, para CLACSO, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, este convenio tiene gran importancia. Gran importancia porque es articular justamente con universidades de Alemania y universidades de América Latina, que por cierto debo mencionar que son centros CLACSO, que son centros que integran nuestro Consejo Latinoamericano, para un tema de alta pertinencia, afrontar las crisis. Si era pertinente ya hace un tiempo, hoy adquiere además una relevancia particular en el marco de toda esta problemática que estamos viviendo. A un lado, todos sabemos que CLACSO es la asociación más grande de centros de investigación de ciencias sociales y humanidades y tiene un impacto, una difusión muy, muy fuerte en toda la región. Mientras CALAS realmente es un órgano que se ha creado hace un par de años, es el primer centro de estudios avanzados en América Latina, también con enfoque en ciencias sociales, humanidades, y trabaja sobre todo el tema, el programa Afrontar las Crises. Y ahora viene una pequeña acentuación, es la crisis desde América Latina. Nosotros en Europa y también en Estados Unidos siempre tenemos la idea que si pensamos en América Latina, pensamos muchas veces en crisis y tenemos que investigar la crisis. La idea nuestra es completamente distinta. Nosotros no queremos investigar sobre América Latina, sino con América Latina, porque también queremos crear respuestas conjuntas, hacer una transferencia de ideas de América Latina hacia Europa, hacia Alemania, Alemania que nos ayudaría precisamente buscar soluciones conjuntas para la crisis humana y global. Y a mí me parece la mejor asociación, la mejor posibilidad de hacer eso y entrar en un debate muy amplio, tanto de ciencias sociales como humanidades, es CLACSO, porque realmente somos admiradores hace muchísimo tiempo en el trabajo que hace CLACSO en toda la región y a mí me parece que podemos juntarnos muy bien y llegar a un buen programa. Yo creo que lo importante es llevar este convenio de colaboración a la práctica, realmente crear programas en conjunto donde también se aprovechan las energías de los dos centros, porque compartimos muchas ideas, compartimos las inquietudes, pero tenemos estructuras diferentes, el CLACSO, Calas como centro de estudios avanzados, tenemos también nuestras becas, publicaciones, eventos, pero creo que se pueden complementar muy bien con lo que está haciendo CLACSO. Y también en las publicaciones hay muchas posibilidades, no solamente de aprovechar toda la red que ofrece CLACSO, de divulgar resultados de trabajo de fellows, de Calas, sino también pensar en publicaciones conjuntas que se pueden basar en eventos, pero también se pueden basar en otro tipo de colaboraciones de investigación. Entonces yo creo que esto ofrece posibilidades muy interesantes, pero también muy concretos que vamos a poner en la práctica en lo posible en este año, pero sobre todo entonces a partir del año que viene, cuando ojalá la situación haya mejorado. La biblioteca en acceso abierto de Calas es una biblioteca que tiene una cantidad de títulos, que está en crecimiento, que está en formación, pero que tiene unos títulos que realmente son espectaculares, que realmente tienen un valor en términos académicos, en términos de las novedades, de las perspectivas que propone, muy valioso. Cuando nos presentaron esta posibilidad los compañeros de Calas, enseguida pensamos en iniciar esa primera actividad conjunta, porque creíamos que ahí había un gran valor en términos de los aportes que esa colección hace, y seguramente hará a pensar algunos problemas específicos de las ciencias sociales en la región. Hay puntos en donde Calas y CLACSO se van a complementar muy bien, y hay otros en donde la tarea es cooperar. Creo que la biblioteca en acceso abierto Calas-CLAXSO es un muy buen ejemplo concreto también de cómo podemos dar pasos en esa dirección. Sí, a mí me parece que tanto América Latina como en el mundo, en este momento se encuentran una situación muy especial con la crisis de Corona y la pandemia, y a mí me parece que a un lado tenemos que buscar soluciones de resolver las emergencias y también sobrepasar la crisis, pero al otro lado veo también a través de lo que está pasando en este momento, donde estamos discutiendo, reflexionando sobre los caminos ortodoxos, tanto en la economía como en la política, que eso podría ser un momento clave, una ventana de oportunidades, de cambiar también algunos de los caminos de la sociedad. Y a mí me parece que Calas está muy consciente de eso, CLACSO está muy consciente de eso, y nosotros tenemos también una traducción, potencialidades y también intereses y voluntad de aprovechar precisamente esa situación, tanto como dar soluciones a corto plazo para estabilizar la situación en la región, como proyectar conjuntamente esto y encontrar nuevas respuestas y generar nuevas ideas. Y la innovación que se ha expresado siempre en CLACSO es precisamente una muy buena base para adelantar con eso, y nosotros de parte de Calas, y hablo en el nombre de todo el directorio, estamos muy contentos, muy orgullosos de tener esa nueva alianza con ustedes. Decir que también para nosotros es muy importante este convenio que se está firmando ahora, por alguno de los aspectos que mencionaba Hans, y que refiere a la situación en la que está nuestra región en este momento, en el que está el mundo, pero particularmente América Latina, donde los temas que trabaja CLACSO además adquieren mayor relevancia, ¿verdad? Todos los temas que hemos estado discutiendo en estos últimos años de trabajo, hoy se enfatizan por producto de esta crisis que estamos viviendo, que si hay algo que tenemos certeza es que va a producir una serie de transformaciones. Podrá discutirse el alcance y la dirección de esas transformaciones, pero que estas sociedades van a ser transformadas en esta experiencia post-pandemia, creo que nadie tiene dudas. Y allí aparecen preguntas que hacen, bueno, a algo tan esencial como la vida cotidiana y las transformaciones que hemos tenido todos, en todo el mundo, ¿verdad? A raíz de esta emergencia sanitaria. O sea, preguntas vinculadas a justamente lo que es el objetivo de Calas, cómo afrontar las crisis. Pero afrontar las crisis desde nuevas perspectivas y no con viejas recetas, y desde CLACSO lo que pretendemos es, bueno, aportar la mirada también desde el pensamiento crítico, y como dije más temprano, la mirada con la idea de conocer, pero con lo que es nuestro objetivo principal, que es transformar las sociedades latinoamericanas y caribeñas a sociedades más justas, más equitativas, más integradas, más democráticas, etcétera, etcétera. Así que realmente creo que este convenio contribuye, y mucho, en esta dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!